Tanta alberca Tanta alberca, ni nos hemos metido nada más el fin de semana Ya no vemos, ya mañana me voy ¿Cuándo llegas? Tu bolsa está ahí, Diana Tú, Adriana ¡Listos! Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar, ya vamos a empezar Si no es que ya estamos Ya estamos en vivo y nosotros aquí chismeando Sí, estamos chaleando A ver, ¿dónde está Diana? No la veo ¿Ya? ¿Ahí? Sí, 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 pero voy a venirme aquí No te hago, Diana Aquí estoy Hola, everybody Hola, everybody Estamos hablando de Ram que está Es mi soroja Mi negrito, cucurubé Mira, ahí está ya Hola, Petita Francisca Luz, Azueta Y Siempre verlos Esperen ¿Qué? Que me acordé No me acordaba No me acordaba Que le voy a preguntar a Diana Pero Dianita ¿Nos escuchas? A ver, chicas Porfa Oigan Va a estar súper padre este en vivo de hoy Porfa, compartan Vamos a escuchar Todo lo que Dianita Nos tiene que decir Estos son Tips 100% Van a recibir Muchísima información Sobre Una de nuestras Masters Más exitosas Yo creo que eres La 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 más vendida Diana Entonces Vamos a Vamos a A descubrir los tips De Diana Para que se queden De cómo llegó Y cómo es que ha tenido Tanto éxito Y vamos a saber también Un poquito de su historia Para que sepas que Sí se puede Una de las más vendidas A nivel internacional Ajá Dianita Se puede vivir de la ceja Se puede vivir del microblading Y hasta más Y hasta más Platícame Dicen que Que el dinero Y el amor No se pueden ocultar Y nada más Enseña la cinturita Para que vean Agárrense Agárrense Que Kim Kardashian Y que nada De que nada más La cinturita Las pompas No, no las presumas Porque esas me dan Mucha envidia Claro que sí se puede vivir Pati La verdad Ustedes saben que Que bueno Yo vine en un proceso Como han comenzado Absolutamente todas Y las que no han comenzado aún Y miren todo lo que he podido conseguir Inicialmente Pues yo comencé Haciendo cejas No era máster ¿Cierto? Y con eso A ver Dianita Dianita Pero vámonos Un poquito atrás Porque mucha gente Ya conoce tu historia Pero a lo mejor Se está conectando gente Que no sabe Y que quiere tomar un curso Pero dice Es que yo no sé nada De esto Platícanos Antes de entrar al mundo De la belleza ¿A qué se dedicaba Diana? Bueno Antes de entrar al mundo De la belleza Era operadora De maquinaria pesada En una multinacional Trabajaba manejando Trabajaba manejando Trabajaba manejando esos camiones Gigantísimos Que hay en las minas De carbón Trabajaba en la multinacional Que tiene la min De una de las minas A cielo abierto Más grandes del mundo Se llaman Drummond La pueden buscar Deberías de subir fotos Deberías de compartir fotos La vez pasada Me enseñó unas fotos De Diana manejando Un camión Un tractor Diles que me la manden Por whatsapp Para ver si las podemos poner ahorita Robert Ya le digo a Robert Entonces yo me dedicaba Exactamente a eso Coge las fotos aquí Y mándaselas a Ram Por favor Estas Ya un segundito Para decirle Porque él no sabe Dónde están mis fotos Aquí Las del camión Mándaselas al whatsapp A ver Aquí donde dice Están exactamente aquí Dice mi trabajito Mida carbones de las aguas Bueno Listo Ya Robert Se las va a pasar a Ram Para donde está el camión Me estoy subiendo Dice Dice Ninel Que oye Con eso no ibas a tener La cintura de hoy en día Nos queda claro Nos queda claro A ver Y luego Estabas en los camiones ¿Y qué pasó? Estaba trabajando En los camiones Y bueno Por circunstancias de la vida Pues me tocó venirme A la ciudad donde estoy Porque yo vivía Y trabajaba Donde nací Pero me vine Por el trabajo De mi esposo Entonces pues bueno La verdad No soy una mujer De quedarme quieta Y también pensé Pensaba mucho Que no debía estar Muy lejos de mi familia Siempre he querido Tener un trabajo Que esté cerca De donde están mis hijos En ese momento Solo tenía dos hijos Ya saben que tengo Cuatro Así Cuatro Entonces Pati Decidí comenzar A estudiar estética Y ayer que escuchaba Uno de tus podcast Porque la verdad Me fascinan Me encantan Me atrapan Yo digo Ay señor Esa mujer Lo repito Y lo repito Y lo repito Y lo repito Ya me los escuché Y vuelvo Y los escucho Decía Vi un video Igual me pasó a mí Me identifiqué Mucho Pati Porque yo también Vi un video En la web Y yo esto que es Y de donde salió Esta magia Y esto que es Y yo esteticista Cosmetóloga Y yo siempre he pensado Y he tenido algo Muy claro Pati Es que no iba a ser Del montón Dije No voy a ser Una esteticista Del montón No me voy a quedar Solo haciendo Terapias de relajación Ni posoperatorios Y demás Aunque eso no es malo Pero si quería Como diferenciarme De la competencia Porque yo averigüé Y en Bucaramanga No había quien hiciera Ese procedimiento Había solo personas Tatuando Cuando yo veo Esos pelitos Que en un momento Eran más palitos Porque ya El palo a palo Famoso Era famoso Palo a palo Pero era lindo En ese momento Cierto Ya ahorita Si nosotros Tenemos los super trazos Pero en ese momento Eran palos Y Diana Vázquez Empezó a investigar E investigar E investigar No me quedé con esa El primer curso Se lo pagué a un costeño Y me ha tumbado Porque ese hombre No sabía nada Bueno Pero no me quedé ahí No me importó Miren Ahí estoy En los camiones Pati Y busqué más Y más Y más Hice muchos cursos Pati Ya sabes Que te mostré Todas mis certificaciones Hice más de 14 Con personas De todo el mundo Pero en algún momento De mi vida Me encontré Con esta mujer La encontré Y ella estaba En el lado oscuro Yo te sigo Desde que estabas En el lado oscuro Y ya me había contactado Por Messinger Y dije Quiero tomar un curso No sé No se me había dado Y cuando yo veo Que comienzas Con tu cuento De que el negro Va a ser rosa Yo dije Esta mujer Se trae algo Entre manos Lo olí Y la verdad Escribí de una vez Y comencé En este mundo Con ustedes Ya yo hacía Pati Pero quieren que les diga algo Entrar a Beauty Angels Le dio un antes Y un después Al trabajo Que ya yo realizaba Porque yo hacía Palitos Simulando Pelitos De lo que ya había aprendido Cuando llegué contigo Que me viste En el trabajo Recuerdo que me dijiste Debes iniciar O sea Comienza de cero Porque Pues lo que sabes Si hay algo Pero falta Y mire Fui muy 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 humilde Que eso Necesitamos que haya Muchas mujeres así Que estén prestas Al conocimiento Y yo dije No me importa Comienzo de cero Los 14 ¿Sabes qué te pasaba Diana? Lo que le pasa A mucha gente Que tiene trazos Precisos Que simplemente Se ven lindas Que a lo mejor Hacen un diseño De ceja bonito Pero su ceja No tiene una estructura Es como Lo voy haciendo Lo que se me va Ocurriendo Y no Al no tener Esa estructura Pues no hay una buena Cicatrización No hay un orden En los trazos Y fue lo que le dije Necesitas aprender Ese orden Eran palitos Bonitos Parejitos Pero al final del día Eran palitos No eran trazos Y le dije Tienes que Que comenzar Y me dijo Si señora Lo que usted me mande Si lo hago Y yo la vi Tan entusiasmada Y tan feliz Le dije Bueno Voy a ir a Colombia Le dije En dos semanas Platícalos esa parte Bueno Entonces Tomé el curso De una Yo tenía el dinero Menos mal que no lo pagué En el lado oscuro Lo pagué aquí En el lado de las salitas De los buenos No mentira Los otros no son malos Es molestante Es un chiste Este Y pagué mi curso Pati Comencé Ella me dijo Pues realmente Pati Yo no tenía plata Para que el kit Me lo mandaran acá No tenía Lo digo Y usted me dijo Voy para Colombia Y me dijo Pero ¿Para qué vas a traer A traer el kit? Si yo te lo voy Yo te lo puedo llevar Ella iba para Medellín Y efectivamente Me lo trajo Pero usted me dijo Algo ese día Que yo se lo conté La otra vez Usted no lo sabía Usted me dijo Nos vamos a encontrar En el congreso Y a duras penas Tenía para haber pagado El kit Para tener Paí para congreso Bendito mi Dios Y el congreso Costaba casi Lo que costaba el curso Carísimo Carísimo congreso Claro Y yo dije No es que esta es mi oportunidad Entonces hay gente que dice Que a veces Tienen hasta el dinero Y se cohiben Y yo no tenía el dinero Y lo busqué Llamé a una amiga Y le dije Mira sé que te debo Hasta el alma Pero préstame más Yo necesito Encontrarme Con Pats Carreño O sea Yo necesito verla Necesito palparla Necesito saber Que lo que Lo que estoy sintiendo Es real Y necesito Ir a conocerla Porque cuando usted Me llama por teléfono Y hablamos O sea Yo dije Si ella me contesta El día que yo le escribí Patti Yo dije Si ella me contesta Era como un pálpito O era como una Como no sé Yo decía Si ella me contesta El whatsapp Esto habla muy bien De ella Y usted me contestó Habló conmigo Y bueno Quedamos en que Ya iba a tomar el curso Y luego Yo quería verla Yo dije Yo quiero ver a esta mujer Yo la veía así Como seria Pero la verdad No es tan seria Como parece La cara Poquito Poquito Y luego Y nos encontramos En Medellín Pero ahí fui muy formal Muy Muy Pro Sí Ella era Muy así Ella muy Muy todo Y la gente Esperándola Ey Mi Colombia Como esperando a Patis Carreño Y tenía cola la mujer ¿Se acuerda que tenía ¿Sabe con quién habló usted ese día? Que hoy ya no está Rafael Torrealba Con Rafa Con Rafa Rafa Luego quedó que le iba a organizar Y bueno Un rollo Pero Rafa ya Desafortunadamente murió Ya no está Ya no está Entonces Pati Ese día Yo la esperé Hablé con usted Y usted me dice otra cosa Me dice Te vas a quedar aquí ¿Cierto? O sea Otra cosa Y ella con Pues ya Pati Carreño Pati Carreño O sea Tiene para pagar el hotel El albón Y sus vainas Y Diana A mí me pagaron todo Yo no supe ni cuánto costaba Yo fui gratis Y aparte Lo que Lo que pagaba De la comida Ni me enteraba Cuánto era Porque eran millones Y millones Y yo solamente decía Bueno Pasa la tarjeta Dice Anita Me encanta Cuando hablas De los millones Colombianos Bueno Y Pati Me dice Que si me iba a quedar Y yo dije Dios mío Señor Más plata Y de dónde Si es que yo Me voy a quedar En otro hotelito Esto es vainas Carísimo de París ¿De dónde lo voy a pagar? O sea No tenía No tenía La verdad Llamé a otra amiga Le dije Mira Kate A mí no me importa Dónde vas a sacar plata Pero mándame plata Yo te pago después No sé cómo te voy a pagar Pero mándame Porque yo necesito Quedarme aquí Para que cuando esta mujer Me llame Y me diga Baja Yo bajo inmediatamente O sea Yo no puedo estar En un hotel por allá Porque qué tal Que ella le dé sueño Que ella no quiere hablar conmigo Yo necesito estar aquí Y así Me quedé Pagué la noche De hotel más cara Del mundo entero Y me alcanzaba Para los tres días En el otro lugar Pero fue la mejor decisión Que pude tomar Pati Recuerdo que entramos A la habitación Usted me dijo Venga Y me dio Unas clasecitas ahí En la habitación Yo tengo la foto Me dijo El inductor No lo estás tomando bien O sea Cosas claves Cosas que marcan La diferencia Inmediatamente En tu trabajo Ubícate mejor Inclínalo 90 45 Bueno Ahí me dio Una inducción Y luego estuvimos En el congreso Y me dijo Que si le pasaba El curso rápido Que en cuánto tiempo Iba a pasar el curso Y yo le pasé El curso Creo que Bueno Látex Pues porque las modelos Pues si tocaba esperar Pero todo el proceso Del látex Fue una semana Una semana Una semana Y me mandaste Una modelo O dos modelos Algo así Una o dos Sí señora Súper rápido Súper Súper rápido Ese proceso Y yo vi Todo el esfuerzo Que hizo ella Y en ese momento La academia Estaba creciendo Y ella Desde el primer día Me dijo Es que yo quiero Ser máster Y dije Bueno pues Tienes que demostrármelo Le dije Ok Si termina Te voy a abrir Te voy a abrir Conversión Le dije Si lo terminas En una semana Te habrá avanzado Pues la Diana Acosándome En aquella época Todavía no estaba la app Era por WhatsApp Y me escribía Día Noche De mañana De todo Mire, mire Ya le hice esto O sea Dos días pasó el látex Y después Avanzado Se lo aventó En otras dos semanas Era impresionante Y ahora Pues Gold Mándame Muchas Muchas modelos Y fue Mejorando 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 Su técnica Pero Aquí lo importante Lo que yo les quiero compartir Es que cuando tú tienes Un enfoque láser Y te estás Enfocando En lo tuyo No si en la otra Hizo Si le quedaron Más bonitos Si no me contestas Si no O sea Es Así es Y así Lo voy a hacer Entonces Yo tengo una frase Les digo Sobre la chingada Hay que ir Y dice Adriana Está Adriana aquí Le digo Sobre la chingada La meta O sea Nada Se nos va a poner Enfrente Entonces Diana Si es Es una persona Que va Directo A sus metas Déjenme Veo Ah Segunda fase Segunda pregunta Dianita Es rentable Microblading ¿Cómo ha cambiado Tu vida Económicamente? Porque al final Del día Pues si Las cejas Muy bonitos Pero No estamos aquí Por caridad Queremos Queremos vivir Platícame Bueno Y pues Inicialmente Lo que les comenté Ahorita No cobraba Lo que cobré El día Que comencé Con esto O sea A mí Desde que me hicieron La bienvenida Yo me Empeliculé Pati Y yo comencé A revolucionar Las redes Y esas Jarlas En todas Partes Pero si yo Le digo A mis alumnas Hagan bulla Es como Instagram En estos momentos A veces La gente No quiere Darte un like A veces La gente No quiere Darte un Como es Un comentario Y no se dan Cuenta Que eso Hace Que ellos También Sean Visibles Entonces Este mundo Se maneja De esa Forma Hay que Mostrarle Al mundo Lo que Estás Haciendo Hay que Mostrarle Al cliente Yo Vine De Medellín Pati Y mi precio Ya estaba Subido Inmediatamente Y absolutamente Nadie Me dijo Nada Absolutamente Y la vida Me cambió De una Pude pagar Usted Se acuerda Que yo Le conté En diciembre Ya yo Pude pagar Todo lo que Había prestado Eso fue Comencé En marzo Y ya En diciembre Pati Ya yo Había pagado Lo que Me habían Prestado Para los Cursos Ya yo Había pagado Lo del Congreso Había tomado El curso De Removale Y el De Powder Browse Porque También fui A México Claro O sea Yo hice De todo Pero Porque También estaba Ganando También estaba Además La gente Vio el Cambio En la Ceja O sea No solamente Que yo Lo cambié Porque tenía El logo Yo me Esforcé Porque El logo Representa Muchas Cosas El logo Hay que Tenerlo En el Alma Eso Le digo Yo A mis Alumnas O sea No es Nada Más Que le De Claro Por supuesto Y luego Dianita Espérame Déjame Voy al Acordeón Ah Es que Les tengo Que Se me Olvidaba Les tengo Que contar Una Anécdota Chusca Para los Que son De México O que No Hablamos Colombianos Me Habla Diana Y me Dice Señora Señora Que Ya Pisé El Local Y yo Pues Lo Pisas Todos Los Días No Es Que Ya Pisé El Local Y yo O sea Como Era Como Que Habías Dado El Anticipo Para Comprar El Local Que Estabas Que Estabas Haciendo Y Bueno Al Final Del Día Los Planes Cambiaron Y Ahí Me Contó Unas Cosas Que Todavía Están En Secreto Que Vienen Muy Buenas Para Diana Y Me Encanta Cuando Me Hablan Y Me Dicen Es Que Ya Hice Esto Es Que Ya Hice El Otro Ya Cambiamos El Coche Porque Mis Hijos No Cabían Ya Hicimos Eso Es Algo A Mí Para Mí Increíble Cuando Se Acuerda Perdón Se Acuerda Cuando La Llamé Para Contarle Que Había Cambiado La Nevera Si El Refri Y Yo No La Nevera Si Entiendo Porque En España Se Hice Nevera También Entonces Si 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 Entendía Y Yo El Refri Tu Eras La Que No Me Entendías A Mí Más Bien Oye Diana Microblading Puede Ser Un Ingreso Principal O Solamente Un Ingreso Extra No Es Mi Ingreso Principal Aparte De Los Cursos Aparte De Que Sea Máster Hoy Estoy Hablando Aquí También Como Artista Aparte De Lo De La Academia Yo Vivo De Esto Mi Local Se Mantiene De Esto En Plena Pandemia Yo Lo Que Pude Reunir Y Todo Lo Que Tenía Ahorrado Fue Por Las Cejas O sea Hacer Dos Cejas Tres Cuatro Cejas Al Día Te Haga Yo Hago El Arriendo De Mi Local Claro Entonces Ese Es El Ingreso Principal Migo Hay Que Nos Preguntan Oye ¿Y Cuánto Puedo Cobrar? Pues Depende De Muchos Factores No Es Como Que Haya Principiante Intermedio Avanzado Sin Embargo Depende De La Zona Depende De Tu Trabajo También Lo Que Hagas Cómo Te Vendas En Redes También O sea Hay Muchos Factores Que Influyen En El Precio Sin Embargo Aún Cobrando Barato Se Se Vive Muy Bien O sea Se Vive Muy Bien De La Ceja Pregunta Alma Dice Yo Quiero Ser Master Cómo Empiezo Vete A Los Videos Alma Aquí En La Página Y El De La Semana Pasada Fue La Escalera Al Éxito Cómo Cómo Si Llega A Ser Máster Ahí Vas A Tener Toda La Información De Cómo Y Luego Qué Consejo Le Das A Las Personas Que Quieren Empezar A hacer Micro Blading Diana Y Que No Lo Piensen Que Saquen La Plata De Bajo Del Colchón Que Convenzan A Los Maridos Que Le Den Argumento Al Marido No Ay Voy A Hablar Con Mi Marido No Cuál Hablar Con Mi Marido Vayan A Convencerlo Denle Argumento Al Marido De Que Si Es Bueno Muéstrales Las Historias De Éxito De Las Otras Personas Eso Funciona Muchísimo Nosotros En Redes Tenemos Mucho Contenido En La Página Oficial De La Academia Hay Mucho Contenido O sea Ni Si Tienen Que Deudar Háganlo Si Tienen La Plata Y El Colchón Está Cocido Busquen Quien Descosa El Colchón Si Lo Enterraron Desentierrenlo Pero Comiencen Porque Mire Es Como Este Negocio No hay Otro Yo le Decía Pati Lo Único Que Compite Con Nosotros Va A sonar Duro Pero Es La Droga Oye Diana Y Ahorita Tuve Un Flashback A Cuando Querías Tu Segundo Curso Que Creo Que Estar Dinero Y Que Lo Estábamos Convenciendo Y Luego No Era Para Comprar Los Kids No Me Acuerdo Ya En Que Punto Estábamos Y Le Dije Diana Ese Hombre Es Que No No Creía No 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 Qué Pero Bueno Diana Lo convenció Y Ahora Me Pati Te Digo Pati Imagínese Que John Alexander Guadalupe Le Dice Ella Me Me Dio La Plata Para La Distribución Pati Me Va A Ay Tan Lindo Y Yo Emocionada Me 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 Adora Y Le Cuento A Pati Verdad Y Ella Así Muy Fresca Como Siempre Me Dice Si Güey Se Dio Cuenta Que Eres Un Buen Nego Claro De Menso Y No Te Vuelve A Prestar Si Ya Ya Le Pagaste Diez Veces Todo Lo Que Lo Que Invirtió Es Un Muy Buen Negocio A Ver Dice Eli A Ver Déjame Ver Porque Estoy Medio Ciega Y Luego Está Bien Lejos La Tele Dice Saludos Cuba Como Saber Que Curso Tomar Desde Cero Ok Hay Diferentes Cursos Yo te Recomiendo Que te Cerques A Una De Nuestros Asesores Para Que Ellos Te Van A Hacer Muchas Preguntas Para Nosotros Es Muy Importante Que Los Alumnos Entren En El Curso Que Realmente Necesitan No Te A A Marido Pasé Convenciéndolo Tres Meses Lo Tuve Lo Tuve Atormentado Con Las Historias Y En Vivos Lo Logré Al Final Que Es Un Préstamo Y Sé Que Lo Pagaré En Menos Tiempo De Que Él Nos Vendió Pero Estoy Feliz Claro Siempre Te Vamos A A Vender Lo Que Realmente Necesitas Eso Es Algo Muy Importante No Te Vamos A Vender Algo Que Hay Gente Que Me Dice Por Favore El Avanzado Es Que Yo Quiero El Avanzado Si No Le Vas A Entender Si No Lo Vas A Si No Le Vas Sacar Provecho Yo No Te Lo A Vender Porque Es Una Mala Reputación Para Mí A Mí Me Gusta Que La Gente Esté Contenta Que Lo Logre Que Se Siente Satisfecha Que Realmente Le Vaya Sacar Porque Al Final Del Dí Esto Es Un Negocio Que Le Pregunten Un Poco De Cosas No Es Nada Más Por A Lo Mejor Por Gancharlas O Por Cualquier Cosa Les Preguntan Porque Son Asesoras Más Que Nada Para Ubicarte En Que Curso Te Conviene Más Si Ya Has Trabajado Si No Has Trabajado Si Tienes Conocimientos Que Te Gusta Más Si Te Gusta La Máquina Te Gusta Los Tipos Defectos No Se Te Hacen Ciertas Preguntas De Tus Clientes Por Ejemplo Si Estás De Cero Y Te Preguntamos Hasta Cómo Son Tus Amigas Porque Es Con Tu Negocio Tu Entorno Que Vas A Empezar Y A Para Mí Es Un Asesor Ayudarte A Tomar La Decisión Que Más Rentable Vaya A Ser Para Ti Y No Se Se Esperen Poniendo Info Precio Precio Y Ya Quieres Que Tienen El Precio Porque No Es Nada Más Así En Chila Mesta Sino Buscas A Ver Cuál Es La No Exacto Dice Yo vivo Del Microblading Claro Paola Si Es Increíble Este Este Negocio Dianita Vienes La Próxima Semana Está Totalmente Vendido Tu Curso Verdad De Labios Si Señora Ya No Entra Nadie Más Si Si Queremos Meter Ahí A Alguna Otra Alumna No Ya No Entra Nadie Más En El Curso De PMU Tengo Un Solo Espacio Uno Solo Aprovechen Ya Aprovechen Uno Solo No Más Porque Máximo Diez La verdad Con más De Diez No Podría Claro Si No Se Trata De Darles La Atención A Todas Y Que Todas Queden Contentas Entonces Bueno Pues Si Alguien Quiere Tomar PMU Yo Creo Que Es Importante Que Tú También Lo Tengas Porque Así Es Como Yo Vendía Yo No Puedo Tener Las Cejas Porque Tengo Una Enfermedad Pero Les Enseñaba Mis Ojos Y Mis Labios Y Era Como Se De Super Natural Que Padre Yo Quiero Entonces Es Es Muy Bueno Que Tú Tienes El Servicio Y Conexión Que Puedas Proporcionar El Curso Oye Dice Una Dice Tania Sánchez Dice Que Ella Está Invirtiendo En Bienes Raíces Gracias Al Micro Blading Y Eso Es Lo Padre También Que Te Puedas Diversificar Que Sigas Haciendo El Micro Blading Pero Que Puedas Empezar A Hacer Otros Negocios O Invertir En Otras Cosas Para A lo Mejor El Día De Mañana Ya No Tener Que Ser Ay Ya Dice Alina Que Si Es Live Por Internet Este Es Presencial Alina Luego Ya Pues Siguen Con La Como Todo Pero Es Presencial Es En Ciudad De México Dice Voy Por Todos Mis Cursos De Tanto Verlos Los Adoro Ay Gracias Muy Pronto Diana Mi Futura Master Si Ya Están Todas Las Fans De Dianita Dice Me Encanta Mari Carmen Me Encanta La Academia Por Eso Ingresé Pues Bueno Podemos Hablar De 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 Diana Diana Viene Poquito Diana Viene Esta Semana A Hacer Video Para Un Curso Nuevo Increíble Que Viene A Revolucionar El Mundo De Los Latinos Porque Porque Tenemos Ciertos Tipos De De Problemitas Que Resolver Que Con Este Servicio Lo Vamos A A Lograr Así Que Nos Vemos Muy Pronto Ya Estoy Emocionada Porque Ya La Voy A Ver Esta Semana Que Viene Y Vamos A Hacer Todos Los Videos Estén Pendiente De Dianita De Sus Redes Porque Viene Algo Muy Padre Con No Podemos Hablar No Podemos Hablar Solamente Podemos Hacer Cosas Para Que Para Que Vayan Dándose Cuenta Bueno Dianita Pues Nos Vemos Pronto Ya Quiero Que Vengas Y Te Mando Muchos Besos Gracias Por Estar Gracias Por Ser Parte De Esto Siempre Voy Estar Estar Muy Feliz Y Muy Agradecida Con Dios De Que Seas Parte De Nuestra Familia Te Queremos Mucho Te Mandamos Muchos Besos Estamos Muy Orgullosos De Ti De Lo Que Has Logrado De Que Fíjate Te Te Pasó Algo Muy Similar A Lo Que Nos Pasó A Nos Nos Cuando Ibamos Empezando Esto También Empeñamos Hasta El Perico Con La Fe Y Con Las Ganas De Que Esto Creciera Y Pues Bueno Ahí Están Los Resultados Eres Una Muestra Más De Que De Que Si Se Puede Me Dice Ram Este Es Que Tienes Algo Eres Muy Persistente Muy Persistente Todas Las Más De Lo Que Ustedes Creen Y Cuando Logren Ingresar A La Academia No Solamente Se Pongan Su Camiseta Y Un Logo Colóquense La Camiseta De La Academia Y Con Eso Ustedes Inmediatamente Van A Comenzar A Volar Muy Pero Muy Alto Agradecida Estoy Yo Con Si Se Pueden De Que Mientras Ustedes Se Propongan Las Cosas Las Pueden Conseguir Y Todo El Tiempo Estoy Pegada De A El Que Le Va Bien Siempre Digo Pati Es Una Mina De Oro Pati Es Una Mujer Que Lo Gracias Sara Ale Ania Acosta Quiero Usar Mi Certificación Claro Que Si Saludos A Cuba Besos Chicas Los Queremos Mucho Gracias Dianita Gracias Cuídense Mucho Gracias Por Estar Aquí Nos Vemos La Semana Que Entra Jueves Ten Pendiente Las Stories Porque Vamos A Nos Vemos En México Acá Te Vemos 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 Vemos